Yo me llamo Rosario Chiquito Zambrano, mi negocio se denomina Dixipet, está ubicado en la avenida Chone y avenida Bombolí. Los conocimientos y experiencia que se adquieren trabajando para terceros son la base en la que se sustentan nuevos emprendimientos, conozcamos a Dixipet. Yo nací en Santo Domingo de Los Colorados, trabajé en una veterinaria, trabajé siete años ahí. Yo me encargaba lo que era la bodega, eso me ayudó mucho para poner mi local, porque ya tenía bases de lo que yo necesitaba, de lo que más se vendía. Ya aprendí lo que son bases de medicina y lo que es la peluquería canina. En Dixipet se encuentra todo para mascotas. Almacén que es atendido por los jóvenes ecuatorianas que tienen el apoyo crediticio de la Fundación Ecuatoriana de Desarrollo. En mi local tengo todo lo que una mascota requiere, los alimentos, camas, colchonetas, ropita, collares, pecheras, cepillos, peinillas, implementos para aseo, juguetes, una golosina para la mascota, peceras, adornos para las peceras, bombas, bolsos para andarlos a cargar. También prestamos el servicio lo que es la peluquería canina, baños, corte de uñas, limpieza de orejas, desparasitaciones, vacunas. Conmigo trabaja una prima. La Fundación Ecuatoriana de Desarrollo es una institución que en realidad presta ayuda a las personas que queremos emprender un negocio porque nos sirve de mucho ese granito de arena que ellos aportan para que nosotros podamos surgir. Mi trabajo para mí es algo muy importante, muy primordial porque es de donde puedo sustentar a mi familia y yo misma y también lo hago porque en realidad he llegado a tener mucho cariño a lo que son los animales. Para mí la honradez es credibilidad porque me permite crecer en mi negocio. Gracias. Gracias.